de la Asamblea Nacional, Ingeniera Viviana Veloz, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Doctor Egner Recalde Álava, Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Abogada Valentina Centeno Arteaga, Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, Estimadas señoras y señoritas asambleístas, señores asambleístas de los diferentes movimientos y partidos políticos que convergen las 24 provincias de la patria, a nombre de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, señor Presidente, señores asambleístas, presentamos el saludo de respeto, de afecto y de gratitud por honrarnos en recibirnos en el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión 884, donde se va a tratar la nueva ley orgánica, energética, urgente, que requiere y necesita el país. Queremos ponerles en conocimiento de ustedes, señores asambleístas, que la nueva ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que fue publicada en el registro oficial el 10 de agosto del año 2021, establece en la 71ª disposición transitoria de la ley de transporte terrestre la obligatoriedad de que los taxis en el país sean taxis eléctricos, ya no a combustible ni a GLP al gas, sino el autoeléctrico. Venimos trabajando en el Ministerio de Transporte, en la Agencia Nacional de Trasto, en la Corte Constitucional, a falta de la Asamblea Nacional, para pedir comedidamente que se amplíe la vida útil de poder entrar en el país como taxi eléctrico por la necesidad de que, primero, vivimos una situación de emergencia del sistema eléctrico. No tenemos energía eléctrica ni en los domicilios por la falta de eficacia y de resultados de los dos últimos gobiernos. Además, debemos de reconocer lo que la sociedad reclama. Los municipios históricamente están pasando la peor crisis económica. No tienen dinero para pagar a sus empleados, para hacer obra social, para atender a la ciudadanía en los servicios básicos. Tercero, el autoeléctrico en el país, por el momento, no es aplicable. Ha sido un fracaso, un plan piloto que se puso desde el municipio de Loja en favor de 50 hermanos migrantes. Esos 50 vehículos son un cementerio en la ciudad de Loja, porque estos vehículos tienen la capacidad de tener un recorrido hasta 230 kilómetros por día. Y por la precaria situación económica que atravesamos el gremio, los señores taxistas ecuatorianos, tenemos que trabajar las 24 horas del día. Un taxi recorre entre 300 a 400 kilómetros diarios. Además, responsablemente, logramos conseguir incorporar en la ley de transporte terrestre, en el artículo 57, concordante con el artículo 388 del Código Orgánico Integral Penal, que el taxi podrá hacer fletes a cualquier parte del país sin sacar salvoconducto, pero con el auto eléctrico no es posible circular. Son herramientas de trabajo. Tenemos un decreto ejecutivo histórico, el 630, que nos permite la utilización del GLP, del gas licuado de petróleo, que es con cambio y a sexta generación. Con este sistema el vehículo no se para. Los autos eléctricos no es posible porque el Estado no ha implementado electrolineras en el país. Los municipios no han establecido parámetros de poder instalar electrolineras en cada uno de los 221 cantones que conforman la patria. En consideración de lo expuesto, señor presidente, señores vicepresidentes, también tengo que agradecer al doctor Adrián Castro Piedra, como un distinguido exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito, que se apropió de esta desesperación de los señores taxistas ecuatorianos para incorporar en esta nueva ley orgánica energética urgente para que se pueda suspender por el momento la entrada en vigencia del auto eléctrico en el país. También tengo que agradecer al doctor Camilo Salinas, que tuvo la paciencia, la distinción de recibirnos en su despacho y atendernos este legítimo pedido. Con el ingeniero Giovanni Benítez, digno asambleísta de la provincia de Santo Domingo, y con nuestra distinguida joven asambleísta, vicepresidente de la Asamblea Nacional, la ingeniera Viviana Veloz, que nos recibió en comisión general con los presidentes de las uniones provinciales de Taisis del Ecuador. Solicitamos comedidamente por no contar con infraestructura de electrolineras, no tener talleres técnicos en el Ecuador para hacer mantenimiento de los autos eléctricos, porque además los autos eléctricos tienen costos entre 30 a 40 mil dólares, las baterías tienen costos entre 5 mil a 5 mil 500 dólares. La situación precaria que vive el Ecuador, que vive el gremio, la inseguridad, la extorsión, el vacunatorio, el deshuesamiento de nuestras herramientas de trabajo, se descompone con esta situación de preocupación lacerante que viene atravesando los señores transportistas y los señores taxistas ecuatorianos. En consideración del tiempo que me ha brindado el señor presidente, deseo que este año Dios ilumine a la Asamblea Nacional para que contribuyan a gravitar positivamente en otorgar y en entregar leyes que mejoren la desigualdad social y económica, la inseguridad que tan necesario es para los ecuatorianos. Finalmente, señor presidente, señora vicepresidente, señor segundo vicepresidente, respetables señores jefes de bloque de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, el pedido puntual que se reforme esta 61ª disposición de la Ley de Transporte Teretra para que no se exija de parte de los municipios a través de ordenanzas que ya tenemos que tener los autos eléctricos en el país cuando el país está viviendo oscuridad. Estamos con velas, estamos en tinieblas, estamos pidiéndole a Dios que llueva para poder tener energía eléctrica. Ese es el pedido a nombre de 80 mil señores taxistas, guías turísticos de la patria. Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional. Gracias, señores líderes, como asambleístas de cada uno de sus territorios. señoras y señores. Gracias a usted. Se cierra la Comisión General y retomamos la sesión, señor secretario.